Se continúa con la limpieza de la Excedra, pero el tema es de hacerlo ya con una cierta supervisión por parte del INAH. Ellos, en días pasados, nos hicieron la observación de parar los trabajos que ya estábamos realizando, hasta no observar bien la metodología que llevábamos nosotros, porque la consideraban un tanto agresiva, de acuerdo a los materiales o algo que pudiéramos usar, que pudiera lastimar o dañar la infraestructura. Por lo tanto, se generó ahí un paro de trabajos hasta que el INAH estuviera en comunicación y de forma coordinada con nosotros. Y esto así fue, ya tuvimos reunión con el delegado, con el licenciado Carrillo, y ya el día de hoy nos trajeron, llegó el producto de los cuales ellos avalan como un producto listo para utilizarse, que no lastima y que no es corrosivo y que no lastima la infraestructura. Ahorita están trabajando 25 personas en el área de parques y jardines, van a estar trabajando en esta área. Vamos a seguir trabajando diariamente. Estuvimos ahí por parte del presidente Lenardo Montañez y la propia gobernadora, la indicación de darle celeridad a esta limpieza lo quieren limpio para la Feria Nacional de San Marcos y que los visitantes lo vean limpio sin problema. Por lo tanto, se va a trabajar con más de 60 personas en estos próximos días haciendo la limpieza de la Excedra. Además, la incorporación por parte del servicio comunitario efectivamente seguirá trabajando, nada más en las áreas en las cuales no tengamos ningún tipo de riesgo de la limpieza en general, lo que es el pinso, algunas partes de la puente que no representan ningún tipo de riesgo o maltrato. Ahí vamos a involucrar e incluir a los muchachos y a las personas del servicio comunitario.